Vamos con dos noticias del Barcelona y empezamos por la tremenda respuesta del club a Tebas por Robert Lewandowski. En el Camp Nou no ocultan su malestar por la liga. La relación del Barça con el organismo no pasa por su mejor momento. Tebas dijo en un acto organizado por Europa Press que el club a su grana no iba a poder fichar a Lewandowski. Primero, apuntó el mandatario, el Barcelona va a tener que vender y mucho. Esas palabras de Tebas inquietaron a Lewandowski. Tanto que el agente Piniza Javi llamó a John Laporta para saber qué había de cierto en esas declaraciones, pues el polaco le surgieron dudas. El vicepresidente económico del Barça, Eduard Romeu, considera que Tebas se entrometió en una cuestión que no le compete. Lo de Lewandowski fue la espoleta final. Entendemos que es una injerencia. La liga, entendamos que está para defender los intereses de todos los clubes, también el nuestro. No pedimos un trato de favor, nada distinto a nadie. Simplemente pedimos igualdad de condiciones, nada más, subrayó en Mundo Deportivo. Y contó a este directivo cómo se produjo esa llamada de Piniza Javi. Estábamos además reunidos en junta directiva cuando Tebas lanzó estas afirmaciones. Nos enteramos por la reacción de los representantes del jugador que, lógicamente alarmados, nos contactaron y no tuvimos otra opción que reaccionar. Hubo preocupación. Si el estamento que tiene que decidir se pronuncia en estos términos, comentó. Eduard Romeu, en nombre del club, quiso pararle los pies a Tebas y su organismo. Las injerencias han sido el detonante. Decir si el club o no puede fichar a alguien. Mire, yo puedo fichar a quien quiera. Otra cosa es inscribir, que ya buscaremos el mecanismo. Nos hemos sentido poco queridos por la liga, sentenció. Quiso dejar claro el directivo que, si el Barça no firmó el acuerdo con CBC, no fue por la liga y esta relación con Tebas. Esta palanca está ahí desde hace un año. Si no la hemos firmado es porque no era buena. Que mantengamos en paralelo esta posibilidad es nuestra obligación. Efectivamente, esto no ayudó. Lo dijo el presidente. No estamos aquí para someternos a nadie y menos a un estamento que al final, que es una patronal. Somos el principal accionista de ese patronal y ese señor es un asalariado de esa patronal. Ya está bien de extralimitarse de las funciones, señaló. En otro orden de cosas, deslizó que el Barcelona firmara un nuevo contrato con Nike. Son cosas que nos permiten mejorar condiciones para todos. Había un momento en que había litigios cruzados y no tiene ninguna lógica hablar en estos momentos con un socio. Explicó cuando le preguntaron por la marca deportiva. Por tanto, así le ha contestado Romeu a Javier Tebas. Vamos a hablar ahora de otro de los jugadores que ya lleva prácticamente meses sonando para llegar al Barcelona la próxima temporada del lateral español César Azpilicueta. Y es que hay novedades respecto a su posible fichaje. César Azpilicueta puede estar viviendo sus últimos días como jugador del Chelsea Football Club o no. El central español se reunirá con los dirigentes del club de nuevo para aclarar su futuro, según las informaciones de The Telegram. La llegada del defensor al Barcelona es una prioridad para los culés en el mercado veraniego, aunque ya es objetivo desde hace varios mercados. El Can Barça espera a Azpilicueta para reforzar la defensa y Dani Alves se encuentra esperando una decisión que llegará pronto para terminar su futuro. Touche, el entrenador del Chelsea, se encuentra sudando para evitar la salida del Navarro, afirma el diario inglés. El Chelsea se hizo con las prestaciones de Azpilicueta en la campaña 2012-2013, tras su paso por tierras francesas con el Olympique de Marsella. El central español suma ya 10 temporadas en el conjunto blue, engalanándose como eje del club y de la defensa, siendo el capitán desde hace varios años. En junio de 2023 finaliza contrato, pero el FC Barcelona lo quiere antes de esa fecha. El central germano y el danés han sido de las primeras bajas por parte del Chelsea. Esto es clave en el futuro de Azpilicueta, por lo que, pese a haber ingresado dinero al club, su defensa se ha visto desmantelada en apenas una semana. El destino de Christensen apunta como culé y los londinenses quieren evitar que otra de sus estrellas en la saga defensiva ponga rumbo a la ciudad condal. La única ventaja para el Chelsea sería el ingreso de más dinero en sus arcas, al que se le sumaría lo que ya recibió por el Real Madrid por el fichaje de Antonio Rudiger.